Recibimos, le damos la bienvenida a Germán Palma de Giovanninos. Germán, buenas noches, el gusto de saludarte. Bueno, finalmente, acá estás. Acá estoy, después de tanto volvimos. Bueno, nos cruzamos en BNI y a propósito de BNI, un beso a Arianna Mariscotti que me permitió poder contactarlo a Germán y poder invitarla. Así que un beso a mi compañera y a todo el connection, que estuve el miércoles con ellos. Germán, bueno, yo conocía a Giovanninos, pero la idea es que compartan un poco con la teleaudiencia de este programa. Bien. Y la empresa Rosarina, la audiencia se renueva. Así es. Y contanos un poco, haz un poco de memoria, cómo surgió desde el 83, ¿no? Así es, desde el 83, el año pasado cumplimos 40 años, arrancó la empresa, una empresa familiar que arrancó mi papá con mi vieja. Perdón, ¿te pasa lo que pasa a mí? Porque yo digo 83, para mí no, o sea, vos decís 83, como yo soy 79, vos decís, no, pero sí, bueno, son 40 años. 40 años, sí, exactamente, pasa, eso pasa. Mucho, mucho, mucho tiempo que arrancaron mis viejos con una idea de un proyecto y con el correr del tiempo uno fue guiándose por lo que fueron, dando menos, ¿cierto? Con todo este tiempo. Bien, ¿cómo ha evolucionado en un país que, lo hablábamos recién fuera de cámara, muy lindo? Sí, sí, sumamente complicado, gracias a Dios, con un montón de aprendizajes por parte de mis viejos, que fue siempre golpearse contra la pared, lo que estuvimos hablando también recién con el tema de los cambios de gobierno, es permanentemente tratar de reinventarse, ver cuál es el camino acertado a seguir, cuándo es el momento de dar un paso al costado y también, bueno, volver a creer en el proyecto que arrancó, obviamente, mi papá, en las buenas bases y en el crecimiento, obviamente, ¿no? Y que cuando hace falta ensuciarse las manos, hay que hacerlo para volver a reinventarse y salir adelante, ¿no? Bueno, ¿cómo es y en qué consiste el servicio integral que ofrece Giovanni? Nosotros hoy estamos en el tema de la construcción, inicialmente hacíamos todo lo que eran instalaciones en los arranques de mi viejo y con el correr del tiempo fuimos sumando como distintas cosas para tratar de estar permanentemente. Servicios y oficios. Exactamente, así es, con el correr del tiempo fuimos creciendo, éramos pocos, después ahora somos unos cuantos, hoy somos unas 70 personas las que estamos indirectamente trabajando, donde están todas las cuadrillas y el servicio que brindamos es lo que se te ocurra para hacer una casa, o sea, tratamos de brindar un servicio integral, que el cliente a lo mejor armarle el proyecto de la casa, que se reúna en nuestras oficinas, con nuestros profesionales y tratar de definir qué es lo que quieren para su vivienda y tratar de llevarlo a cabo con todo el equipo de trabajo. Bien, o sea que se puede decir que el concepto puede ser ya en mano. Es ya en mano, así es, desde un local comercial y una vivienda exactamente lo mismo. Bien, ¿cómo manejan justamente el asesoramiento técnico y la dirección de las obras para garantizar que los proyectos se completen, bueno, según la expectativa de un cliente a la hora de un comercio, a la hora de su vivienda? Sí, el proceso es tener una reunión como para ver qué es lo que quiere a lo mejor el cliente, cuál es el segmento de público, qué es lo que quiere gastar, la ubicación, si es para vivir, si es para un negocio, y de ahí se arrancan los primeros pasos. Dependiendo si es un local comercial, lo mismo, la ventaja que a lo mejor tenemos nosotros es la confusión de todos los rubros, el cliente trató en lo posible que no le llegue ningún inconveniente y que la obra vaya el fin de semana a disfrutarla y que vea el proceso desde la misma. Problemas en todas las obras hay desde el momento cero hasta la finalización. Pero la verdad es que ustedes... Exactamente, es brindar una solución integral y que el cliente disfrute la obra o el local comercial. Ya con que le saques el estrés que genera estar en obra, encima disfruta de ver el avance. Exactamente, el avance es sumamente importante. Una de las características también es con el tema del montaje de locales comerciales, armado muchos locales de electrodomésticos, de Casa de Rico, el Aéreas Tento, el Aéreas Smart, el local de ropa a las Tahuas, o sea, una diversidad gigantesca donde nosotros tratamos de brindar una solución integral para que el cliente, voy al local, me dice la idea de lo que tiene y después llega a cortar la cinta y hacer la inauguración del mismo. Y nada, locales donde pasa mucha gente por día y locales que tienen que ser funcionales, cómodos... Exactamente, a nivel de consumo energético, o sea, hay un montón de implementos que últimamente se vienen, se vienen logrando. Ahora con el tema de la construcción pasa lo mismo, permanentemente hay un nuevo sistema que tenés que estar aprendiendo, cada uno o dos años hay cosas nuevas y tenés que estar tratando de implementarlas, ¿no? Bueno, a propósito de eso, me diste pie para que te pregunte cómo se van adaptando a las necesidades o exigencias de los clientes, también a las tendencias del mercado, con nuevas materialidades, nuevas tecnologías, pero bueno, sin dejar de hacer diseño en los exteriores y funcionalidad, porque más allá de que sea estético también tiene que ser funcional y cómodo. Sí, funcional y cada cliente, como digo, es un mundo y hay mucho gusto detrás de eso, que uno puede asesorar desde un punto de vista, pero lo último lo termina poniendo el cliente. Si a el cliente le gusta el color rojo, tenés que tratar de que esté el color rojo, si le gusta el ladrillo visto, tiene que estar el ladrillo visto y tenés que ir fusionando y asesorándolo en el camino como para que el objetivo, que sea la casa terminada, tenga lo que el cliente quiere. Germán, recién mencionabas algunas de las empresas para las que trabajaron, nos querés compartir algunos de los proyectos destacados que hayan realizado. Bueno, pude ver en el sitio web grandes clientes como Cargill, Repsol YPF o Movistar a lo largo de estos años. Claro, también hice lo que es trabajo durante muchos años en Cargill, en la planta de acá de Rosario, donde teníamos todos permanentemente gente para lo que es el mantenimiento de las áreas comunes. Después lo que es en Carrefour también trabajé dentro de lo que era local acá de calle Pellegrini. Después, bueno, por ahí hay un montón de empresas en las que he trabajado, las que por ahí son más actuales son las que te terminé nombrando antes. Después también estoy con el tema del montaje también de clínicas, que hoy también es algo nuevo que empezamos también a lo mejor a hacer. Arquitectura sanitaria. Arquitectura sanitaria. Todo lo que es habilitaciones también, o sea, hay un montón de procesos que también es eso. Hay mucha gente que a lo mejor piensa en un proyecto, en querer hacer algo, pero después tenés que tener a alguien que entienda y que te lo permitan también en la municipalidad. Sí, sobre todo pienso o imagino, Germán, después, parece que lo de COVID fue el antiguo después para la arquitectura sanitaria. Sí, exactamente. ¿Crompeó algunos...? Algunas, cambiaron algunas cosas, pero la esencia principal está. Pero hay mucha gente que a lo mejor se piensa, no sé, una heladería y se me pongo una heladería y hago un baño tradicional y después no, no puede tener un baño tradicional, tiene que tener un baño para discapacitados, la medida reglamentaria tiene que ser tal y cual, tiene que tener un plan de evacuación, tiene que tener una serie de cuestiones que hay que apoyarse en el que sabe para que después no tenga ningún problema en el momento de hacer la habilitación final, ¿no es cierto? Tal cual. Es muy importante. ¿Cuál es el alcance logístico? O sea, ¿hasta dónde han llegado a trabajar o hasta dónde pueden llegar? Mirá, nosotros hemos construido, lo que va hasta la fecha, cerca de 110 viviendas y 80, hay más de 80 locales comerciales, dentro de los cuales hemos trabajado en Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe, Santa Fe hice cuatro heladerías, en Buenos Aires hizo una modificación en las oficinas para Red Acero en ese momento, trabajo mucho en lo que es en Rosario, Funes, Roldán, San Lorenzo, hice un par de departamentos también, o sea, donde podamos ir, vamos, tratamos de buscarle la vuelta. Bien, ¿se proyecto interesa y le dan los números al cliente? Se hace, exactamente, se llega a cualquier parte, es cuestión de buscarle la vuelta. Hay muchos clientes que realmente confían en la trayectoria nuestra y en el manejo también de los fondos, que también es muy importante, y en el criterio del qué gastar y cuándo gastar. El año pasado terminamos armando, que también es importante, dos locales en La Favorita, hicimos también dos locales en Paraná, en el shopping de Paso del Bosque que está también allá, y este año estoy con la cierre para armar un local nuevo también para otra marca acá en Rosario, en otro shopping, o sea, que permanentemente es muy dinámico lo que hago, y por ahí hay, este año hay laburo de una cosa, el año que viene a lo mejor hay más casas, menos locales, y como te explicaba también, también tengo clientes de la data de mi papá, del año 83, que me llaman vecinos o Doña María Rosa, que cambiame el papel o el corlo que colocó mi papá hace 20 o 30 años atrás, o el revestimiento plástico, o sea, entonces hay mucha gente que termina volviendo y en una de las cosas que nos caracterizamos es atender desde el cliente que nos acompañó en todo este proceso y no es atender absolutamente a nadie y tratar de pasar algún presupuesto que sea, que puedan a lo mejor pagarlo cada uno de los clientes, ¿no es cierto? Bien, no lo mencionaste, pero mientras contabas un poco lo que les pasa todos estos años con tus palabras, pensaba calidad constructiva, servicio y precio. Y precio, exactamente, es un combo de todo, y es obviamente la trayectoria y hacer las cosas bien, porque si uno hace las cosas mal, yo no publicitamos mucho, no tenemos grandes campañas publicitarias porque mi segmento de público es la recomendación, o sea... El referido. El referido, es la madre de, la mamá de, el suegro de, el amigo de... Sí, 40 años de buena reputación. Exactamente, de buena reputación. Eso es lo que hace que hoy estemos donde estemos también, ¿no es cierto? Bueno, ¿y cuáles son un poco las perspectivas de futuro? Recién decías que también están empezando a hacer o están haciendo arquitectura sanitaria. ¿Cuál es un poco la proyección o el norte de Giovanninos? No, la idea es, me preguntás a dónde apuntamos y seguir con el mismo camino, o sea, me encanta armar lo que es locales comerciales y también la construcción de casas, es algo que también me apasiona mucho. Ahora, particularmente, voy a arrancar a hacer una casa de 350 metros aproximadamente en un barrio cerrado en Funes también, como un proyecto nuevo para este año. Entonces, viste, ahora como que después del primer semestre se empezó a mover distinto la economía y como que todos se están animando un poquito a volver a confiar en el país, que de eso también se trata, ¿no es cierto? Bien, Germán, algo no te haya preguntado, que se me haya escapado, y quieras agregar en el final. No, 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 me parece que no, me parece que no. Bueno, era una de las notas que queríamos hacer de una empresa auténticamente rosarina, ya camino a los 50 años, esperemos estar con el programa para acompañarlos en el festejo. Muy bien. Parece mucho, pero después pasa, pasa rápido, pasa rápido. Pero pasa rápido. Así que bueno, te agradecemos este rato la visita y bueno, que terminen un gran año que parece haberse ya reactivado para toda la industria hace algunos meses. Así es, de poco a poco. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Buenas noches.